Jaden Smith eligió un lugar seguro para hablar con profundidad sobre sus problemas de peso. El actor de 23 años participó del podcast de su madre Yada Pinkett Red Table Talk y se animó a conversar públicamente con ella del largo camino recorrido para encontrar la sanación. En una charla a corazón abierto, el joven, hijo del actor Will Smith, contó como en 2019 su familia intervino para ayudarlo a superar sus trastornos alimenticios provocados por los nervios y la ansiedad. Pude trabajar con un equipo de médicos y conseguir recuperar mis vitaminas, obtener mis suplementos diarios a base de batidos de proteínas, relató. «Esos batidos son la mitad de mi dieta, es como una contraseña que tengo que encontrarle a mi cuerpo, hoy peso como 5 kilos más que hace unos meses», explicó y añadió que también está yendo al gimnasio para poder ganar masa muscular. Durante la charla, el joven aseguró que sus problemas no tienen nada que ver con su dieta vegana y que sus convicciones siguen intactas. Aprovechando el espacio, el músico volvió a hablar de los problemas que existen en los mataderos y de los casos sobre maltrato animal de estos lugares.